¿Qué síntomas tiene el herpes? El signo más obvio de herpes genital es la aparición de protuberancias rojas en y o alrededor del área genital, que a menudo comienzan alrededor de dos semanas después de la exposición inicial al herpes. Las protuberancias pueden extenderse al ano y o la piel circundante y, en algunos casos, también se desarrollan dentro de la vagina y o el tracto urinario. Estos bultos se convierten en ampollas, que a su vez se convierten en llagas. A menudo, estas llagas se incrustan y pican mucho, después de un periodo de tiempo, sin embargo, desaparecerán. Un brote puede involucrar una gran cantidad de llagas, pero con la misma facilidad puede involucrar solo una. Debido a que el herpes genital es incurable, estos brotes se repetirán con el tiempo. Hay ciertos medicamentos disponibles para aumentar el tiempo entre los brotes de herpes. Otros síntomas del herpes genital pueden acompañar o no a un brote. Estos incluyen enrojecimiento y o sequedad extrema repentina del área genital, una sensación de ardor, picazón y o dolor en el área genital, flujo vaginal dificultad para orinar dolor de cabeza, fiebre, y o glándulas inflamadas. También quiero decirte que encontré una solución que promete curar el herpes para siempre. Da clic en el enlace del primer comentario, para conocer este nuevo método.